Invitado predilecto de la gastronomía mexicana, el mole oaxaqueño traspasa fronteras de la mano de emprendedores locales, quienes además de dar a conocer las delicias de este producto al mundo, activan la economía de su gente. El mole Jukilita, empresa familiar creada hace más de 20 años, ha logrado que este producto en sus diferentes variedades, como el mole negro, coloradito y rojo, llegue a las mesas estadounidenses, francesas e inclusive de países como la India. El 70% de su producción está destinada a la exportación principalmente hacia Estados Unidos. El 30% restante tiene como destino el mercado local y nacional a estados como Tijuana, Jalisco, Guerrero, Querétaro y la Ciudad de México, entre otros. La fábrica localizada en San Antonio de la Cal produce al mes cerca de 5.600 cubetas de mole negro y el mismo número de mole rojo, a la vez que de coloradito generan 1.000 cubetas. La fábrica recibe diariamente a 60 trabajadores, quienes inician la ardua labor de preparar, empacar y etiquetar el producto, que ha sido reconocido a nivel internacional como parte protagónica de la gastronomía oaxaqueña. Con información de Ashley Espinosa e imágenes de Jessica Espinosa. Notimex